¿Qué es la indigencia en Bogotá? Una de las dificultades y creo que de las mayores dificultades que tiene el tema es un poco también la indiferencia del Estado, la indiferencia de la administración local, de la administración distrital y un poco la diferencia también de la ciudadanía, tenemos que ser muy autoevaluarnos frente al tema. En esos elementos también en las últimas administraciones han existido dos factores, es que las administraciones se han enfocado en trabajar ellas con sus programas y han desconocido otros factores que están alrededor. No trabajan con las organizaciones no gubernamentales que finalmente son las que tenemos que ser sombrilla o acoger cuando pasan estos escenarios a todo lo que está pasando. Les contaba que ayer en la Fundación Procrear el día de ayer hicimos un evento y pasaron más de, yo diría más de 150 personas que habían basado por el Bronx, que ya sabían que no estaba el Bronx, pero no tenían a dónde ir. Hubiera sido ideal que la alcaldía hubiera convocado a estas organizaciones sociales, a las ONG que trabajamos aquí en la localidad, que somos más de 20 que trabajamos el tema de habitantes de calle y hubiéramos hecho un ejercicio de contención, un ejercicio de ciudadanía hubiera sido claro. Entonces ese trabajo no está. Otro, iba a decir que iba a nombrar tres elementos, otro de los elementos que hay que nombrar es que se actúan sobre ciertos territorios, pero esta localidad como otras tiene muchos habitantes de calle, hay muchas ollas, hay muchas calles del Bronx. Claro, no es la dimensión de esta, no con la espectacularidad que le pusieron los medios de comunicación a este ejercicio, pero las hay. Entonces en Bogotá se habla de cuadrapicha, en Bogotá se habla de cartuchito, en Bogotá se habla de sectores en suba, o sea, hay un escenario que desafortunadamente el estigma está en el centro de la ciudad y porque está al lado de sedes administrativas, pero la ciudad está sufriendo de un escenario. Ya el año pasado nosotros participamos en los años anteriores de estudios donde se ha mapeado, de alguna manera, todas las ollas y todos los sectores de alta vulnerabilidad de la ciudad. Cuando hablamos de no leer territorio, por ejemplo, antes hablamos del cartucho, ahora hablamos del Bronx, vamos a volver a hablar de cinco huecos. Cuando ya no hablamos de cinco huecos, gracias a un trabajo que hizo Agustín Nieto Caballero con la Fundación Procrear y Organizaciones del Sector, y vamos a empezar a hablar de otros sectores que cuando no son procesos a largo aliento, pues no va a pasar nada. Yo creo que hay una oportunidad, este escenario que pasó es una buenísima oportunidad para sentarse varias organizaciones que conocemos del tema, sentarnos con la administración local y pensarnos en estrategias de atención para el ciudadano que está en condición de calle. Gracias.